Él se quiere mudar pa' Miami Y tomarse un tequila con papi Él se quiere invitar a mi party, no Él sonríe aunque no entiende nada Yo le puedo dar clases privadas Y un par de besitos en la cara, no Está fascinado Embobao Enviciado Bien enamorao A él le gusta que yo la mire en el oído Que diga cositas que nunca le han dicho Él no tiene idea del lío que se ha metido Con esta loca que ha conocido Ahora bailan las canciones que me gustan Y la salsa dice que ella no le asusta Ha vivido toda la vida sin azúcar Conocio a Celia sin ir pa' Cuba Yo contigo voy de frente Y te voy a hacer leal hasta la muerte Que él le gusta, es evidente En su cara se lo veo claramente Está fascinado Embobao Enviciado Este niño está bien enamorao A él le gusta que yo la mire en el oído Que diga cositas que nunca le ha dicho Él no tiene idea del lío que se ha metido Con esta loca que ha conocido Ahora bailan las canciones que me gustan Y la salsa dice que yo no le asusta Ha vivido toda la vida sin azúcar Conocio a Celia sin ir pa' Cuba La, 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 la 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 Soy de Cuba